Entonces, estamos en la asesoría de cálculo integral para el primer parcial, sesión especial del domingo 27 de marzo, 7 p.m., trimestre 22, invierno. Bien, entonces, vamos a ver el tema de integración por partes. Bien, para la integración por partes lo que tenemos que aprendernos es lo siguiente, es una formulita que es un valiente soldado vestido de uniforme, aquí vamos a signo menos. Para hacerlo un poco más claro, voy a marcar las letras V con rojo, ¿sale? Y las letras U con azul, un valiente soldado vestido de uniforme. Esa es la fórmula de integración por partes, ya. Entonces, que no se les olvide, un valiente soldado vestido de uniforme. Con esa fórmula, que además, con esta frasecilla chistosa, es este, creo que es más fácil recordarla. Bueno, ustedes podrán resolver integrales por partes. Entonces, vamos a resolver algunas integrales por partes. Vamos a comenzar. Lo primero que van ustedes a darse cuenta es que en una integral por partes, habitualmente, hay dos funciones multiplicándose. Por ejemplo, en este mismo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones que están ahí en este ejemplo 1? No sé, Edgar. ¿Cómo, profe? ¿Qué funciones están en esa integral que vamos a resolver? ¿Cuál es la función B, no? ¿U? Eso sería el X, creo. Una función es X, efectivamente. ¿Y la otra función cuál dices que sería? La otra... ¿Cómo se llama? El logaritmo, creo. Exactamente, exactamente. Las funciones serían X y logaritmo de X. Y ellas se están multiplicando, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Perdón, es que estoy limpiando mi tablet porque quién sabe qué le cayó. Como dulce. Entonces, está un poco pregostiosa y no se puede trabajar con él. O está la cómoda. Más o menos ahí debe estar. Sí, bueno. Efectivamente, las dos funciones son X y logaritmo de X. Y se están multiplicando. Entonces, eso suele ser, no siempre, ¿eh? Pero suele ser una indicación de que puede ser una integración por partes. No necesariamente. También podría ser una integración por sustitución. Pero por sustitución, debemos recordar que una parte de la integral es la derivada de la otra. Pero aquí la derivada de X es 1, no logaritmo de X, ¿verdad? Y la derivada de logaritmo, la derivada de logaritmo no es X, es 1 sobre X. Entonces, no es por sustitución simple. Va a ser integración por partes. Ay, Dios mío. Vamos a ver por qué. Aquí algo le pasó a mi lápiz. Algo muy raro. Espera. Creo que. Oh, no. Se hizo más chiquito. Estaba en tamaño 7. Creo que sí. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, hecho esto, identificar las funciones, es ver quién va a ser la U. Quítate la U U. ¿Y quién va a ser la D, D? Son las dos partes que tenemos que identificar. Esas funciones que me acaban de decir. Una va a ser U y la otra va a ser D, B. Adicionalmente, el D, B tiene el de X. Este. Si toda la integral, X, L, N, X, D, X, se va a dividir en U y D, B. Entonces, tenemos que escoger si X va a ser U o X va a ser D, B y viceversa. Si el logaritmo de X va a ser U o va a ser D, B. Esta elección, en general, es la que va a hacer que resolvamos el problema bien o lo resolvamos mal. Entonces, vamos a hacerlo al azar, que no es lo correcto. Vamos a ver. Digamos que U sea X. La derivada de U va a ser 1, porque la derivada de X es 1, ¿verdad? De X. Y D, B, entonces, pues, será aquí, ¿verdad? D, B será L en X. Porque, pues, si no es Chana, es Juana. Aquí, el posible problema, puede ser que no sea un problema, ¿eh? Es que tengamos que, para encontrar V, porque ya que dijimos quién es U y quién es D, B, los escogimos, tenemos que encontrar la derivada de U, tenemos que encontrar V. ¿Para qué es muy fácil? Pues, para acá, acabo de decir que derivamos. Pero en esta dirección hay que integrar. Hay que encontrar la integral del logaritmo de X. Puede ser que eso sea lo que tengamos que hacer. Puede ser que no. ¿Ok? No estoy muy seguro. Pero como eso suena complicado, vamos a suponer que esto está mal. Vamos a suponerlo, ¿eh? No estoy muy seguro. Y vamos a cambiar de elección. Vamos a decir, no, eso suena como muy difícil. Vamos a decir que U y que D, B, los puse al revés hace rato. Entonces, que D, B, sea mejor, no logaritmo, sino que sea X. Y que U sea logaritmo de X. ¿Se dan cuenta? Los puse al revés, ¿verdad? Hace rato los escogí de una forma y ahora los puse de forma contraria. Entonces, D, U será la derivada del logaritmo, que es 1 sobre X lo multiplico por DX. Y la integral de esta cosa es muy sencilla. ¿Cómo integramos X? ¿Cómo queda? Es una integral de chocolate. Es de fórmula. ¿Alan? Integral de X. Alejandro. Integral de X. Ajá, yo, Alejandro. Integral de X es... X cuadrado sobre 2. École, X al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces, ya con eso, ya puedo yo usar mi fórmula. Esta fórmula. ¿Qué dice? Un valiente. O sea, LNX. Ahí está la U, miren. Esta es la U. Un valiente. Ah, el valiente es este. Este de acá, miren. Un valiente. Entonces, pongamos el valiente. Sería X cuadrada. Ojo, pongo un paréntesis. Para no confundirme. X cuadrada sobre 2. Menos. Soldado. Vestido, que es otra vez X cuadrada sobre 2. De uniforme. A ver. De uniforme. 1 sobre X de X. Entonces, la integral original, la que me están preguntando, ya la tengo hecha. Bueno, ya la convertí en dos partes. Una parte que ya está integrada, si esto ya no le tengo que hacer integral ni derivar, eso ya nada más lo puedo simplificar. Si en este caso no puedo simplificarlo, de hecho, pero a veces se puede simplificar. Aquí ya no le puedo hacer nada. O sea, si eso ya está, punto, ya. Pero también tengo esta otra parte, esta de aquí, que es otra integral. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿es esa integral más difícil que la original? Pero antes de contestar, hay que simplificar. Entonces, vamos a reescribir esto. X cuadrada, logaritmo de X, le voy a poner un medio, que es lo mismo que esto de aquí, ¿eh? Menos integral, y me doy cuenta que el X cuadrado se va con la X. Y me queda un medio afuera, un medio, y me queda X de X. Entonces, ahora sí, hago la pregunta, ¿es la integral que me queda ya simplificada, más complicada que la, que me están pidiendo que la original? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? A ver, Emanuel. La integral que me queda. Se simplificó, se simplificó. Claro, porque la original tiene logaritmo, y esta ya no tiene logaritmo. De hecho, esta se puede ya hacer directa, ¿verdad? Esta ya es por fórmula. De hecho, ya la hicimos, curiosamente, aquí está, miren. Entonces, pues vamos a inscribir el resultado aquí abajo. Copio esto. Un medio de X cuadrado al logaritmo de X, menos un medio. Y la integral de X, pues ya sé cuál es, es X al cuadrado sobre 2. Simplifico. Un medio de X al cuadrado al logaritmo de X, menos X al cuadrado sobre 4. O un cuarto, lo pueden poner, como quieran, ¿no? Más constante. Y ahí terminaron su integral. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nada que integrar, ¿verdad? Por decir que una vez que quitaron las viboritas, ¿no? La S, este, muy carigoleada, que significa una suma especial, que es la integral, pues ya acabaron de hacerla. Ya no hay integrales, pues ya acabaron de integrar. Punto. ¿Alguna duda de esto? ¿Dudas, dudas? Bueno, entonces, hagamos otro problema. Vamos a hacer. A ver. Este de aquí, a ver cómo está. X secante cuadrada X de X. Es el problema 2. Otra vez, perdón, otra vez. Su problema es encontrar quién es U y quién es DB. Recuerden que DB siempre tiene A de X. Si era esta parte, ya la ocupamos. Entonces, ahora hay que repartir a la secante cuadrada de X y a X. Entonces, ¿quién da más, quién da menos? ¿En dónde pongo a la secante cuadrada? ¿La pongo en la U o la pongo en la DB? Ok, vamos a ponerla en la U. Secante cuadrada X. Entonces, la de U, ¿cuál es la derivada de secante cuadrada de X? A ver, ¿quién se la ha hecho? La derivada. La derivada. ¿Alguien? La derivada de secante cuadrada de X es de cálculo diferencial. Es una derivada, la deben saber hacer. Por regla de la cadena, esto, por si no lo tienen muy claro, esto es secante de X al cuadrado. ¿Cómo se deriva eso? A ver. ¿Alguien? Alan. ¿Emiliano? Bueno, eso lo deben saber. Es 2, porque el 2 está aquí, se baja como coeficiente. La secante se queda intacta. Y ahora estaría elevada a la 1, pero eso nunca se pone. Luego derivan la secante. La derivada de secante es secante tangente. Entonces, será la de U. La de B, pues entonces sería X, ¿no? Y la de, será la integral de X. La integral de X es X al cuadrado sobre 2. Entonces, nos quedaría un valiente secante cuadrada de X por X al cuadrado sobre 2, menos soldado vestido de uniforme, ¿verdad? Que es 2 secante X por secante X, que es secante cuadrada, por la tangente X de X, ¿verdad? Entonces, vamos a simplificar. Secante cuadrada X, disculpen. Vamos a acomodarla bonito. X al cuadrado sobre 2. Menos, estos se van. Y me queda X cuadrada secante cuadrada de X, tangente X de X. Y yo les pregunto, ¿esta integral que quedó? Ya la simplifiqué, ¿eh? Es más complicada que la original. Véanla. ¿Qué opinas, Alan? ¿Qué opinas, Humberto? La... Se complicó más que la original, ¿no? Pues está más feroz, ¿no? Como el lobo. Entonces, pues no. ¿En qué nos equivocamos? En la U. La U que escogimos no fue la correcta. Entonces, esto... Le decimos, no. Creo que no iba por ahí. Y mejor... Volvemos a empezar. Entonces, pues si no fue Chana, fue Juana. Entonces, si la U no fue secante cuadrada de X, pues es X. Y la de B es secante cuadrada de X. La derivada de U, pues es 1, 1 de X. Que ya no lo voy a poner, ¿verdad? ¿Quién es D? ¿Cuál es la integral de secante cuadrada de X? Ahora, eso es una fórmula que ustedes... En los videos se las menciono. Pero si no se acuerdan... A ver, busquen qué función... Cuando la derivan de secante cuadrada. Si ustedes saben cálculo... Ese es el problema. O la ventaja, depende, ¿no? Ustedes saben cálculo... Tienen ya... Un poquito ganado cálculo integral. ¿O se acuerdan de la fórmula de secante cuadrada? La integral, que es un formulazo. ¿O se acuerdan qué? La tangente, exactamente. Cuando yo integro secante cuadrada, me da tangente de X. Porque cuando yo derivo tangente de X, me da secante cuadrada de X. Perdón, aquí lo escribí mal, ¿eh? Secante cuadrada, X de X. Entonces, ya estuvo. Entonces, ya sé que mi integral va a ser... Un valiente... Soldado... Vestido... De uniforme. Y creo que... No hay duda... De que la integral original... Comparada con esta... Pues sí se ve... Una se ve, pues, más... Complicada que la otra, ¿no? ¿Les parece? Está más simple. Está más simple. Ahora, que la sepamos hacer ya es otra canción. Pero ahorita vemos cómo la vamos a hacer. Así. Es fácil de hacer. De hecho, nada más hay que... Echarle un poquitito. De hecho, ya la vimos. Pero a ver si se acuerdan. Esta, esta en particular, la vimos en sustitución. En el método de la U. Pero ahorita, si no se acuerdan, la vamos a sacar. Si mal no recuerdo, es... Logaritmo de secante de X. Pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, digo, esa, a ver, es así como que... No me la sé. Vamos a decir, ¿no? Pero bueno, vamos a sacarla. Hacemos un paréntesis, digamos. Y digo, a ver. La integral de tangente X de X. Y eso, ¿cómo se come? Bueno, ¿por qué no escribo tangente? En lugar de tangente, como las funciones trigonométricas que sí conozco. ¿Cuáles sí conocen sus integrales? ¿Se acuerdan? ¿Cómo está conformada la tangente? ¿Por qué funciones trigonométricas? Coseno de X sobre el coseno de X. Exactamente. Entonces, ya la tienen así. Entonces, si la tienen así, vamos a utilizar el método de sustitución. Vamos a utilizar una variable que no sea la U, porque la U ya la ocupamos arriba. Para no confundir, vamos a utilizar la W. No va a ser por partes. Esta sección, la de tangente, va a ser por sustitución simple y llana. ¿Cuál elegimos que sea la W? ¿Seno o coseno? Acuérdense que hay una, hay ciertas como tips, como ciertas recomendaciones, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la recomendación que ocupamos? ¿Cuál escogemos? ¿Y por qué? ¿Alan? Otra vez que no te escuché, perdón. ¿Podría ser el coseno de X? Claro, coseno porque es la que está dividiendo. Entonces, cuando tengo una división, casi siempre, si no es una receta así total, ¿eh? Pero casi siempre es la que está abajo. Entonces digo, pues es coseno X. Da DW. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos el seno de X. Muy bien. Menos, ¿eh? Entonces, procedo a hacer la sustitución. Aquí está, miren, seno X de X. Entonces, se cambia por menos de U, ¿verdad? Porque el menos pasa para acá. Abajo, pues, coseno. Ah, perdón. Es de W, ¿verdad? Y abajo, pues, el coseno es W. O sea, esto es menos integral de W sobre W. ¿Y esa integral cuál es? Que también es W a la menos uno, por cierto. ¿Alguien se acuerda? Esta no se vale. 1 sobre 2 W al cuadrado. No. Es el logaritmo natural. Esta es la excepción, ¿verdad? Porque, acuérdense, cuando integramos, sumamos 1 al exponente. Y dividimos sobre ese mismo número. Será W a la 0 entre 0. Pero, ups, entre 0 no se puede. La excepción es efectivamente logaritmo de W. W con el signo menos en frente. Ah, pero W es coseno de X más constante. Este es el resultado de la integral. ¿Por qué les dije que era secante? Ah, porque por las leyes de los logaritmos, yo puedo meter aquí el coeficiente como un exponente. O sea, se me quedaría logaritmo de coseno de X a la menos uno, que también se llama secante. ¿Sale? Entonces, cualquiera de las dos menos logaritmo de coseno o logaritmo de secante positivo. Eso es, pues, haciendo positivo. Cualquiera de las dos son el resultado de la tangente de X integrada. ¿Ok? Entonces, ya acaba mi problema. Mi problema es X tangente de X. Esto. Más cualquiera de estas dos. La que ustedes gusten. En los libros van a encontrar como integral de tangente cualquiera de las dos o las dos. Depende de qué libro consulten. ¿Ok? Yo voy a ocupar, en este caso, la del logaritmo de secante de X más constante. Además, eso en algún video lo menciono, se lo menciono aquí. La integral del logaritmo siempre lleva valores absolutos. Pero, habitualmente, nos los comemos. Pero debería llevar valores absolutos. En algunas ocasiones nos vamos a dar cuenta de que se ocupan. En algunas ocasiones realmente son irrelevantes. Pero en algunas ocasiones no. Por ejemplo, la secante de X, pues, sí tiene una parte arriba del eje X. Y una parte abajo del eje X. Entonces, sí es importante ponérsela. Pero si fuera X cuadrada, pues, no. Porque siempre es positiva. Entonces, es cuestión de analizar qué función es la que está ahí. Para saber si dejamos las barras de logaritmo absoluto. O las podemos borrar. ¿Ok? Y, pues, esa sería la respuesta. En la que está aquí. ¿Alguna duda? Este es un problema un poco más elaborado. Y ya se ha elaborado porque no se saben. Puede ser que no se acuerden de esta integral. Y esta integral de aquí requiere que utilicen el otro método que vimos, ¿verdad? Entonces, es una integral que usa dos métodos. El método de sustitución, el de la U. O en este caso fue una W. Se utiliza casi todo el tiempo. Entonces, es parte fundamental de la integración. Igual que las fórmulas, ¿no? Pero, bueno. ¿Alguna duda de esta resolución de este problema? No, profe. Nada más que, bueno, no sé si es mi pantalla, pero no veo la parte de abajo. Entonces, alcanza a ver un pedazo de la parte de abajo. No te preocupes. Mira, ahorita puede ser que sea tu pantalla o la mía, pero no importa. Vamos a subirla. ¿Se ve mejor ahí? Sí, profe, ya se ve. Ok. Vamos a dejarla ahí unos segundos para que alguien le pueda poner pausa. Y ahorita la regresamos. Yo quisiera preguntarles. ¿Quieren que siga haciendo más problemas de este tema? ¿O quisieran que revisemos algún otro tema del curso hasta donde vamos? ¿Qué? El método es siempre el mismo, ¿eh? Siempre es la misma cosa. Si es una receta, realmente. Con el video de ayer, yo espero que complementándose con estos problemas, pueda haber un poco más de claridad. Además del video propiamente del curso, ¿no? Que ya serían varios videos con problemas resueltos, etcétera. Pero, como les comenté, pues, ustedes podrán decir que pregunten, como dicen. Como ven, seguimos con otro problema, hacemos de alguna otra tarea, les explico algo que no hayan tenido duda de algún otro tema. Aprovechense porque mañana es el examen, ¿eh? Entonces, pues, ya no va a haber otra oportunidad, ¿verdad? Adán, Alejandro, Axel, Edgar, Emanuel, Emiliano, Humberto. Bueno, profe, yo le quería preguntar sobre qué temas van a venir en el examen. Ah, pues, hasta este tema. Los seis, cinco temas, perdón. Sí, tarea uno, tarea dos, tarea tres, tarea cuatro, la cinco, nos la brincamos por el momento y la tarea seis. Y, ¿cómo cuántos ejercicios son? Es que, como que sí comprendí un poquito de todos los temas, pero igual, pues, tengo un poquito de dudas. Te estoy bien honesto, no he hecho el examen. Pero, pues, mira, más o menos va a ser, la verdad es que no te sé decir para qué te engaño. Pero, mira, pues, va a venir una integración por partes, obvio. Una por sustitución. Este, así como tal, la integración directa, pues, no, no, no lo voy a poner porque es un absurdo. Pero aseguran, porque eso ya lo pregunto, eso ya viene de los dos, de integración por partes y de sustitución. Entonces, este, quizá, venga, en vez de eso, un problema, por ejemplo, de aproximación lineal. Uno de estos de deriva a la integral. No sé qué otra cosa se le puede ocurrir, pero, pues, así de, son de la tarea, de todos modos. Tampoco es que, creas que me puedo inventar de más cosas. Este, pues, los que están en la tarea, realmente. Los voy a sacar de ahí, como les prometí. Entonces, no todos, alguno lo saque de otro lugar, pero la mayoría van a salir de la tarea. La mayoría, de tal forma que, si ustedes hicieron la tarea bien, se supone que con eso deberían poder acreditar el examen sin ningún problema. ¿Ok? Y si entendieron bien. 10, ¿no? ¿Alguna otra duda? Si no, ya vámonos a dormir. Bueno, más bien, vayas a estudiar y yo me pongo a hacer el examen. Yo, profe, tengo, no sé si pueda dar más ejemplos de la que estaba viendo ahorita. Pero, pero, así con, este, con los senos, con los senos, es como que me confundo mucho, ¿no? Claro que sí, ahorita vemos otro. O con raíz, ahí, como que ya, ahí ya no, ya no sé qué hacer. A ver. Mira, creo que este, esto es muy seguro, ¿eh? Porque no te crees que así, como que inmediato. A ver, vamos a ver este. X al cubo, raíz de X al cuadrado, más 1 de X. No sé más de que es por U más, por U plus. Pero bueno, vamos a, vamos a ver. Déjame ver, rápido. Habrá alguno. Ah, ya sé cuál vamos a poner. Este te va, este está más bonito. Mira. Seno. Del logaritmo de X de X. Es un clásico. Entonces, bueno, aquí, quiero primero que noten que no hay una multiplicación. Sí, el seno no tiene seno de X, es seno. Y adentro del seno como argumento está logaritmo de X. El ejemplo 3. Pero esta integral se hace por partes. Es una de las integrales malévolas que se hacen por partes. Entonces, pues vamos a hacerla. Tenemos que escoger nuevamente nuestra U y nuestra DB. Aquí, sin embargo, pues solamente hay esta función, que es una sola función. Y está el de X. Entonces, DB, pues es de X. No hay otra cosa que hacer. Y por lo tanto, U, pues tiene que ser seno logaritmo de X. Y DU, pues tiene que ser la derivada de eso. ¿Qué pasa? Si no saben derivar por regla de la cadena, pues la van a tener mal. Derivada de seno. Coseno, ¿verdad? Y lo que está adentro se queda intacto. Pero luego derivan lo que está adentro. La derivada de... Voy a quitar eso de un poquito. La derivada del logaritmo de X es... 1 sobre X, que es lo mismo que dividir entre X. Y ya acabé. Entonces, ahora sí digo, ¿quién es DB? De X. ¿Quién será B? ¿Cuál es la integral de 1? X. Entonces, un valiente seno... De logaritmo X... Por X. Un valiente soldado... Vestido... ¿Ok? De uniforme. Antes de preguntar si es más complicada... Simplifico, ¿verdad? Y ahora sí pregunto. ¿Es la integral original? Más bien, ¿es la nueva integral más complicada... Que la original? Es igual. Es igual, efectivamente. Entonces, eso nos lleva a hacer un paréntesis y hacer la integral nueva, que es coseno logaritmo X de X. Y, pues, otra vez, no nos queda de otra más que decir que U, pues, es coseno logaritmo X... Que de U es... ¿La devada de coseno es...? Ay, ¿cuál era la devada de coseno? ¿Quién me recuerda? Menos seno de... Menos, ¿verdad? Menos seno... De logaritmo de X... Y luego, por regla de la cadena... ¿Qué feo quedó esto de la cadena? Disculpenme. Logaritmo de X por regla de la cadena es entre X y va el de X. Entonces, ya el de B... Va a ser de X... Y la B va a ser... X, ¿verdad? Entonces, un valiente... Coseno logaritmo X... X... Menos... Soldado... Vestido... Ah, pero miren... Aquí hay un menos y aquí hay un menos. Entonces, esto se hace un signo más, ¿verdad? De uniforme. Seno logaritmo X... De X sobre X. Y... Voy a simplificarla. Y para que se vea todo más claro, la voy a copiar. Me queda... Y la voy a escribir... La voy a reescribir ya que estoy aquí. X... Coseno logaritmo X... Más la integral... De seno... Logaritmo X... De X. Y ahora... Observen lo siguiente. Esta de aquí... Y esta de acá... ¿Cómo son? Idénticas. Entonces, ¿qué tipo de integral es? Cíclica. Entonces, ¿se acuerdan lo que hacemos? Es cíclica, efectivamente. Cíclica. Decimos A. Esta de acá... Se llama A. Esto de aquí... Todo se llama... B. ¿Sale? Lo rosita... Que es... Esta caja de aquí. De esta caja... Es esto de aquí, ¿eh? Lo vamos a cambiar. Esto le vamos a llamar... A esto de aquí... C. Y ya sé que esto de aquí... Se llama... A, ¿verdad? Bueno... Aquí cometí un pequeño error. El signo más no se incluye, ¿verdad? Entonces... Este... Déjenme lo corrijo. Más... Quítate... Bueno, era con tinta negra. Vamos a hacerlo como Dios manda. Más... Y con tinta azul... Y encerramos esta... Esto de aquí. Esto es C. Entonces, escribimos... A... Esta... Esta... Es igual a B. No tiene coeficiente, ¿verdad? Es uno. Menos la caja rosa. La caja rosa... Le vamos a poner un corchete rosa. Va a ser... C... Más A... Y cerramos el corchete. Hasta aquí alguna duda, por favor. Hablen ahora o callen para siempre. Ok. Entonces, despejo la A, ¿verdad? Para eso escribo que A... Ay, disculpenme. Ya lo voy a poner en negro, ¿eh? Entonces... Quítate... A es igual a B... Menos C... Menos A, ¿verdad? Por eso el corchete es tan importante. Si no, el signo se les va a ir y se les hubiera cancelado la A, de hecho. Les va a quedar que 2A es igual a B menos C... O que A es igual a un medio de B menos C. Por lo tanto, la integral de seno del logaritmo de X de X es igual a un medio. Paréntesis. B, seno logaritmo X... Ah, perdón. Escribí lo bonito, ¿no? Bueno, X seno logaritmo X menos X coseno logaritmo X más constante. Aquí le pueden poner o no el paréntesis. No es necesario, pero se pone para más claridad. Y esta de aquí es la respuesta a su integral. Esa integral malévola, porque no se ve la multiplicación así, no la hay, ¿eh? O más bien, está multiplicando por uno. Así sí la hay, pero es por uno. Se hace por partes y es cíclica, ¿sale? Pero se dan cuenta, al final, sigue siendo el mismo método. Claro, este de cíclico ya sabe que tiene esta particularidad, ¿verdad? De que, pues, al ser cíclico, pues, llegamos al principio, ya nada más tenemos que hacer un despeje y reescribirse. Pero es lo mismo. Por partes es un método muy repetitivo en el sentido de que siempre se hace igual. Hay que tener mucho cuidado con los signos, porque si le regamos, pues, ya todo, todo, todo se pudo ir a la basura. O sea, cuando hay coeficientes, pues, hay que tener mucho cuidado con los quebrados. Pero fuera de eso, es un método, pues, muy repetitivo, muy similio. ¿Ok? No sé si con esto sea suficiente o querramos que, o quieren que hagamos otro más. Profe, podría ser un ejercicio, pero del tema de sustitución plus. Ah, claro, pero sí los tengo que buscar en mi tarea, porque eso es todo. Eso es que los tengo como un lugar especial. Tarea cuatro, si no me acuerdo, ¿es no? Claro que sí. Entonces, este va a ser, este lo voy a, de hecho, hacer de la tarea cuatro. Pero va a ser el problema número... ¿Cómo que no sea tan feroz? El problema... ¿Cuatro? No. Sí. No. Déjenme, a ver, espérenme. Problema ocho. A ver. Sí, el ocho, el ocho está bien. Tenemos la integral. Profe. Dígame, dígame usted. ¿Puede hacer el trece? Es que tengo dudas en ese. El trece. Ok, déjame hago el ocho, ahorita hacemos el trece. A ver si con el ocho salen tus dudas. Mira, el ocho es x por uno menos x a la un medio, que es lo mismo que la raíz, ¿verdad? De x. Entonces, cuatro puntos... Tarea cuatro, problema ocho. Ese no está en la tarea. Sí, viene en el archivo de la tarea, pero no se los pido de tarea. Entonces, x, uno menos x a la un medio de x. Bueno. Por lo general, la sustitución se sugiere que sea lo que está dentro de una función. En este caso, lo que está dentro de la raíz sería uno menos x. De u, pues es claramente menos uno, es decir, el coeficiente de la x, que es menos uno, de x. ¿Sale? Bueno. Entonces, hacemos la sustitución. x por u a la un medio, y el de x que está aquí va a ser menos de u. Pero aquí nos damos cuenta que, oh, Dios mío, la x sigue ahí, ¿no? Vamos a ponerla con otro color, que sería más así, chillante. Entonces, la despejamos de acá. Ahora, x es igual, hay que despejarla con mucho cuidado. Eso es en donde siempre se les va. Este despeje que puse en rosa es el grave error de todos. Despejenla con cuidado, por favor. La x está restando, pasa del otro lado sumando. Por eso la puse del otro lado positiva. La u está positiva, miren. ¿Se vieron? Pasa del otro lado restando. Por eso la del otro lado está negativa. Entonces, esta integral queda como la integral de x, que es 1 menos u paréntesis, por u a la un medio de u. Algo me comí, que es el menos. Lo voy a poner aquí. Ahora, tienen dos opciones aquí. Pueden dejar el signo menos afuera, o lo pueden meter. Yo lo voy a dejar afuera, pero realmente mi recomendación, en este caso, solo se puede en los casos en donde este exponente sea 1. Como ahí, como aquí. Me refiero a meterse. ¿Cómo se metería? Bien fácil. u menos 1, u a la un medio de u. Es decir, se cambia el orden de la resta. Y eso compensa el haber metido el signo menos a ese paréntesis. ¿Sale? Precisamente por eso no lo hago, porque es un poco confuso. Si ustedes lo entienden, háganlo. Si no, pues mejor no lo hagan, para que no se vuelvan locos. Bueno, voy a tomar esta integral, y la voy a desarrollar, menos integral, de 1 por u a la un medio. Es decir, u a la un medio. Y luego, de u por u a la un medio. O sea, se hace menos u. u está elevado a la 1. Cuando se multiplica por u a la un medio, se suman los exponentes. Es decir, me queda u a la tres medios. Todo eso es de u. Entonces, el resultado de la integral será menos u. A la un medio se le suma uno. Es decir, tres medios. Y se divide entre tres medios. Pero, como eso ya es por leer, eso ya lo sabemos, ya lo deberíamos saber hacer de forma inmediata. Ya no ponemos la división. Ponemos que se multiplica por el recíproco, es decir, por dos tercios. Lo mismo aquí. es u a la tres medios más uno. Es decir, a las cinco medios. Y en vez de dividir por cinco medios, multiplicamos por dos quintos. Y ya está hecha la integral. Se dan cuenta, ya la acabamos. Pero el resultado está en u, no está en x. Entonces, tenemos que regresarlo a u. ¿Cómo? Menos dos tercios. Aquí su profesor cometió un grave error. Este signo. Es menos por más, da menos. Pero menos por menos da más. O sea, aquí cuidado. Menos dos tercios por u, que es uno menos x, aquí está la un medio. A la tres medios más dos quintos por uno menos x, a la cinco medios, más constante. Y esa es la cuatro ocho. Y ya. Entonces, la gran dificultad que ustedes enfrentan en este método es despejar la x. No saben cómo se equivocan en despejar la x. Es increíble. Es así, es, esta la he impartido, la verdad es que muchas veces, como quince, algo así, un montón. Quizá más. Y se equivocan en despejar la x. Es fenomenal. Así no, no lo puedo, así no lo puedo creer cómo se pueden equivocar tanto en eso. Se me, se me confían. Porque es un despeje muy sencillo. Y luego, cuando están haciendo esta multiplicación, la de aquí, la que marque aquí, la que marque acá, se les va a veces muy feo. es uno por una, uno por lo que sea, pues es lo que sea, ¿no? Luego aquí tiene un exponente uno, pues uno más un medio es tres medios. Y ahí luego también se les va el, un poquito, ¿no? Entonces, pues, cuidado. Entonces, este es un problema de u plus. Para resolver lo que me pidió su compañero, vamos a hacer la trece. La trece es un problema más grande, pero pues es lo mismo, tarea cuatro punto trece. Bueno, antes de seguirme, este, del que acabo de resolver, perdón. ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Alison? ¿Zaira? ¿De la tarea cuatro punto ocho el que hice? No. Ok, Zaira, gracias. Entonces, vamos a hacer de la misma tarea, pero el trece. Entonces, este es más grande, porque este es x al cuadrado menos uno, tres x más uno, a la un medio de x. Otra vez, la u es lo que está dentro de la raíz, es decir, tres x más uno, de u, pues es tres de x. Seguramente tendremos que despejar x, entonces, pues ya vamos despejándola, ¿no? x es igual a u menos uno sobre tres. Y comenzamos, a ver, integral de, fíjense aquí, u menos uno sobre tres al cuadrado, y esto es la x menos uno por u a la un medio de u. Recuerden, esto era x cuadrada, aquí ya hice los dos pasos que suelo hacer, ya lo hice en uno solo, ¿no? Ya todo esté en u. ¿Qué pasa? Que tengo que desarrollar un binomio al cuadrado que está ahí, u menos uno. Entonces, me queda u cuadrada menos dos u más uno sobre nueve menos uno paréntesis por u a la menos uno de u. después, aquí el problema que va a ser, pues el álgebra. Me queda integral de u cuadrada menos dos u más uno menos nueve sobre nueve por u a la un medio de u. Es decir, junté este quebrado con uno entre uno y me quedó un solo quebrado. De tal forma que ese nueve que está dividiendo yo lo pueda sacar. Y de tal forma que pueda hacer yo una multiplicación entre el numerador y el u a la un medio. ¿Cómo me va a quedar? Un noveno integral de u cuadrada por u a la un medio, es decir, u a la cinco medios. Menos dos por u uno más un medio son tres medios. Esto es menos ocho menos ocho u a la un medio de u. e íntegro un noveno corchete u a las siete medios por dos séptimos menos u a las cinco medios por dos quintos. Pero como ya tiene un dos es cuatro quintos menos u a la tres medios por dos tercios. Pero como ya hay un ocho es dieciséis tercios. ¿Ok? Creo que estoy muy bien. ¿O debería yo ir bien? Sí. Solamente me faltó una pequeña cosa que es desde el mero principio entonces lo voy a poner con verde. Cuando hice aquí mi sustitución de la x estuvo bien, la u estuvo bien, pero la dx y la du, miren, du y dx se me olvidó algo el 3. ¿Me vieron? Aquí me faltó poner un tercio. Aquí me falta un tercio. Aquí me falta un tercio. Y este tercio con este noveno que lo debo poner aquí me da un veintisieteavo. Entonces ahora sí uno entre veintisiete corchete dos séptimos ¿Quién es u? U es esto que está aquí la sustitución original. 3x más uno a la siete medios menos cuatro quintos 3x más uno a la cinco medios menos dieciséis tercios 3x más uno a la tres medios más constante. y esa es la respuesta ¿Dudas sobre esto? ¿Dudas sobre esto? no problema ok ¿Alguna otra pregunta estimados? ¿De algún otro tema? ¿De este tema? ¿De otro tema? ¿De la vida? ¿De la vida? En ese caso yo sería hasta aquí y y y y y y